pero aquí recibimos un invitado en el día de hoy que sin lugar a dudas a propósito de que viene semana santa pues le ha llamado mucho la atención a producción y a la gran mayoría de los chicos que están presentes porque él es un numerólogo llamado juan faraó juan cuénteme esto de la numerología como cómo se da eso como eso se estudia con eso se nace eso creo que eso yo digo que para mí es un don es un poco yo vengo desde los inicios desde pequeño con los premios ya yo me soñaba y se lo decía a mi abuela y ella lo jugaba y salía mayormente en la nacional ok pero usted 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 por ejemplo lo maneja con sueños el asunto no 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 yo lo manejo desde mi corazón yo te puedo decir ahora mismo que va a salir 05 ayuda 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 el de hoy el de hoy cuál es nada pero a mí a mí para mí me manda los jugadores están grabándolo y esto se pone el domingo que viene otra vez y eso no sale cuál es de hoy por ejemplo que estamos un número que un número lo favorito para hoy por ejemplo y domingo mariachi de la mariachi 01 16 y el 14 01 16 y el 14 eso va a salir cuando hoy 24 horas en la lotería 01 16 el 14 y eso tú lo estás diciendo juan por intuición porque te nace hoy aparte de que naciste con él se lo entiendes algunos estudios que te dicen mira eso es este de dos millones de pesos eso ahí están los muchachos anotando mira todos me llama mucho la atención el saber que estás dando unos números y que probablemente puedan salir a mí me va bien porque en esta semana yo me saqué cuatro millones y pico con el 04 y tengo más de dos mil y pico clientes que me sacaron 4 millones y pico y me saqué cinco millones y pico con el 12 y el 02 en la lotería nacional incluso cobre los tickets en vivo cobre los tickets banca por banca de a medio un millón y pico de peso métele dos millones de pesos más él se ganó cuatro y me puedo ganar cuatro también y regularmente cuál es el margen que puedes tener tu de error en esos números porque igual eres un ser humano claro no hay imagen de probabilidades o sea puede ser 50 y 50 por ciento un 50 por ciento porque es un juego al azar pero yo lo domino yo tengo la pasión de dominar pero tú eres numerólogo o tú eres flow water mercado pro crazy design que no no ha pegado uno tú dices la cosa después que salen cuidado si esos números salieron ayer no 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 yo digo la cosa antes de salir incluso los juegos yo juego hasta 100 mil pesos de ticket y usted y usted lo muestra en las redes y todo lo claro yo tengo 600 mil pico de seguidores en internet se lo muestro todo el mundo cuando voy a cobrar si yo vi que estamos hablando de que estamos hablando de que tú desplazaste a cristian casablanca tú lo desplazaste a cristian casablanca ya se se murió ya que se murió el maestro se fue el maestro tengo ya tengo ya nosotros ya estaba regalando yo el vuelo y le estaba regalando 200 mil pesos para que me dijera algo él me lo dijo por la red ah porque ustedes están en disputa o sea hay problemas no no hay tiene él tiene problemas conmigo yo no con él atención maestro yo tengo 10 millones de pesos para que los regalemos de verdad a la persona pobre si él tiene dinero pero dale tú mismo al piano al favor de millones de espérate pero dale tú mismo al piano atención atención 10 millones de pesos enfocadme aquí enfocadme aquí y no te da miedo decir que tienes todo ese dinero no 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 eso es para regalarlo yo yo reto por cada 2 millones que regale yo voy a regalar 4 ahora yo te voy a hacer un reto yo te voy a hacer un reto en vivo ahora mismo porque así que yo pruebo los tigres dale la prueba que nosotros sabemos necesito 5 mil pesos ahora mismo yo tengo un millón en la cartera ahora mismo 10 mil dólares no 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 un millón no dame 5 mil del millón un millón no hay ahí ¿quién que tiene la madre? pasa el saco ay no señor no hagan eso pasa el saco pasa el saco pasa el saco en dólares o en pesos en serio dámelo en dólares en dólares en dólares yo voy para la terrena ahora escúchame a mí espero que son 100 nada más y a ti no te da miedo no de verdad yo tengo miedo yo tengo miedo yo tengo mucha seguridad déjame ver saca el saco saca el saco de verdad busca el saco no no pues yo voy para la terrena y tengo que echar a su dinero ¿y por qué tú por qué tú estás con ese dinero ahí? viene viene está bien permiso 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 mira es verdad es real eso a veces me pegaba un 100 oiga lo que le voy a decir amigo mariachi te estoy mirando oíste atención producción esto no solo devuelvo yo a nadie yo tengo muchos problemas a la hermena a nadie pero ¿qué tú haces con tanto dinero efectivo o sea en las manos? es que yo cobro yo vivo cobrando a la banca ok y como yo me hago porque yo estoy ahora señores como yo me hago como yo me hago tu cliente ¿cuál es la logística para hacerme tu cliente? o sea tú das los números yo te llamo en consulta claro mira incluso yo tengo un eslogan que dice si no salen los premios yo te devuelvo tu dinero y puede ir a la fiscalía donde sea y nunca lo he devolvido eso es fila y fila en tu casa me imagino pero tienen que tener cuidado que todo lo que se está diciendo aquí se va a quedar aquí yo mandé a meterle dos millones de pesos a un numerito ahí si hay bobo tiene que darme que no lo bloqueen porque ayer yo di unos premios y en el país entero mire no me lo bloqueen hágame el favor no es más creativo permítame la lotería nacional mayormente la lotería nacional ¿me bloquea? maestro mire yo quiero agregar ya que usted menciona ¿cuál es la que usted recomienda? te pusieron nervioso ¿cuál es la que usted recomienda? usted dice la nacional que es la que más yo juego yo siempre juego a la nacional es importante es importante que se sepa que luego que usted le dio los 200 dólares a Mariachi todo el mundo te entusiasma mira que todo el mundo le está apretando atención ¿qué hacen aquí? mira que sucede mira por aquello de la dinámica ya que tú has hablado de que has desplazado una figura del tema de la numerología tan importante en nuestro país como la gente hay que agregar el número uno el maestro cuidado no espérate el número uno ya no es el maestro bueno hasta que yo no tenga 200 dólares pregúntale pregúntale a Mariachi ¿quién es el número uno? Mariachi ¿quién es el número uno para ti? el número uno el número uno para mí para mí es ese señor no y oye para ti para nosotros Mariachi tiene ese o más tiene ese o más ¿no tiene ese o más? yo lo paso espérate 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 no me dañe mi negocio no me dañe mi negocio qué batalla no me dañe el negocio yo se lo pero mira yo te lo paso es el mejor para que no te parara un bonito todo oye que era lo que identificaba y hacía que el maestro explotara duro tú te estás nada más manifestando con él cuando el maestro venía aquí a cada uno aquí en producción él le dejaba una cosita pero él no se lo quitaba él no se lo quitaba pero no se lo quitaba no se lo quitaba él le dejaba una cosita a cada uno producción allá o mi suena a mi piano ahí no 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 pues pueden hacer la fila si miren hagan la fila que yo voy a repartirle hagan la fila estoy adelante vamos arriba vamos 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 la fila la fila la fila aquí espérate de brady ni es millonaria dale dale yo te ayudo ahorita ahorita ven a mi me lo das en privado por favor que no me gusta que me den dinero Juan Juan a lo que usted va dale aquí no no arranca aquí que yo estoy adelante hice mi fila desde las seis de la mañana dale aquí Juan en lo que Juan a lo que usted va a ir reconocido es el mejor este hombre está dando mariachi pasa para la gasolina después no le pasa a cámara a uno reconocido de cierto no puede ser hey wey papá me está volando me está volando mi papá me está volando usted no me ha dado a mí usted no me ha dado a mí mi papá me está volando pero pero a todo esto vamos a seguir ahora dando a mí mariah se lo grabó se lo grabó se lo grabó se lo grabó mariah yo llegué ahora me va a volar no no ahora vamos a la segunda a todo esto a todo esto a todo esto Juan sus redes sociales que me lo siguen al hombre me lo puedes dar en privado porque me da vergüenza delante de la gente tú sabes a todo esto Juan dígame cómo es el tema de la consulta qué es lo que usted hace lo suyo es realmente un don lo suyo es un tema de un sentir brujería qué es lo que lo suyo realmente usted ha visto un brujo millonario no hay un brujo millonario no no de verdad no hay un brujo que te dice a ti haz una consulta conmigo yo te voy a ser millonario los brujos viven en casa de tabla usted ha visto un brujo que anda en un vehículo de 200 mil dólares hace sentido nadie me puede decir a mí que a mí me está yendo bien yo estando desbaratado yo creo yo creo yo creo que después de que María Chico se entrevista públicamente siéntese aquí María Chico y termine de hablar con Juan porque ya yo soy hermanito de María Chico ya como la gente puede contactarte Juan yo tengo el contacto tuyo pero la gente no sabe cómo llegarte cómo puede hacer una consulta para la cuestión de los números bueno mis redes sociales Juan Faraón RD que tengo 600 mil seguidores y mi contacto es 849 359 4848 repítelo por favor la población nacional 849 359 4848 lo número de hoy atención lo número de hoy fue lo que dice ahorita atención no bloqueen los números no lo bloqueen 01 14 16 para romper la banda dame piano dame piano repite 01 14 16 01 14 16 en la nacional preferiblemente en la nacional relacionador público desde ahora yo hice dos entrevistas anteriores puedo decirlo donde una con capricornio cuando yo di el 13 salió tres veces en la nacional tengo personas que se sacaron hasta 100 mil dólares que me regalan hasta 3 mil dólares y también di el 05 en del único corporán y salió de una vez también en la nacional bueno con esto nos despedimos tú no quisiste coger tu cuarto oye lo que hay a esa señorita fuera del aire que no me pide un peso y albermera de que no nosotros no necesitamos ya esto se quedó aquí yo hablé con él le dije que privado repite tu red social nuevamente para despedir juan fara juan faraón rd en instagram con 600 mil seguidores y el número de teléfono es 849 el maestro que está en casa blanca ya no existe juan faraón voy a seguir repartiendo voy a decir algo reparte reparte y voy a decir algo voy a decir algo maestro hoy yo lo que voy a decir espérese espérese eh pacheco mariachi todo el que habló mal escúcheme escúcheme maestro maestro todo el que habló mal de cristian casa blanca cuando él venga no lo quiero ver ninguno pegado de él no pero el maestro no tiene puerta bueno nos vemos paulina es una mujer que aparentemente es muy diferente a mi es una mujer muy suave muy dócil pero creo que al final como toda actriz buscas un poquito que regalarle a ese personaje y creo que es una mujer que ama apasionadamente incondicionalmente una mujer que está dispuesta a todo para encontrar al amor de su vida y al final poder resolver esto que la angustia y esto que la tiene a ella desesperada Manuel escapó no está no aparece escapó no aparece más 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 Roberto mucho más que la angustia que la angustia no aparece Gracias.